Mire, hemos tomado en compañía de la señora Araceli, su trabajadora Alejandra, Alexis, que vino la vez pasada, hemos tomado el martes para corte de cabello a quien lo pueda necesitar. Damos preferencia a niños, a mujeres, a varones, pero a quien lo pueda necesitar. Ya tomamos el martes para este servicio social. Hemos agendado con la licenciada para que sea el día que nosotros vamos a estar haciendo este trabajo. Han de haber sido ya como a unas, alrededor de unas 70, 70 si no es que un poco más. Bueno, es una, nosotros somos iglesia y dentro del trabajo espiritual que nos toca hacer, como predicarles el evangelio y hablarles de que tengan paciencia, que lo más difícil ya pasó, que Jesucristo los ha ayudado a llegar hasta aquí. Es mostrarles nuestra solidaridad en amor con ellos como nuestro prójimo. Es mostrarles que nos interesan como la iglesia de Cristo y como seres humanos. Y recalcarles que todavía, aunque queda un camino por delante para ellos, lo más difícil creemos que ya pasó. La mayoría vienen, nosotros lo sabemos, del otro lado del mundo. Vienen muy heridos, muy lastimados. Y de alguna manera les demostramos que nos importa cómo se puedan sentir en este lugar.